El tercer bloque de este programa que fue pensado, creado por Marcelo Nono Fronquici hace ya muchos años, al que recordamos siempre con mucho cariño, con mucho afecto y lo traemos mucho, y que conducimos desde hace tanto tiempo también Rubén Panese y Guillermo Valeria Quinizala y hemos tenido muchos colaboradores durante muchas etapas a las que valoramos mucho. Y como estamos comunicados con un compañero que está, creo que, a punto de entrar en medio de una asamblea muy importante que se está realizando en la mina de Río Turbio, allá bien en el sur de la patria, un compañero de Ate, de Río Turbio, que es el compañero Adonis Rojas. ¿Cómo te va, Adonis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes a toda la audiencia. Un gusto poder charlar con ustedes. Escuchame, ¿cómo es? Antes que nada, ¿cuál es el origen del conflicto? ¿Cuál es la situación? Hacemos, si podés, un resumen breve, porque la verdad aquí en los medios de comunicación, Lamba, porteños, zona esta, hay poco y nada de la situación en la mina, ¿no? Hay poca información, muy poca, Adonis. Bueno, para poner en contexto el reclamo que venimos realizando los trabajadores de dinero ya hace más de un mes, venimos con un embate del gobierno neoliberal, de Mauricio Macri, acá de Costa, y el exinterventor Omar Zaidán, feroz, feroz, una provincia castigada, hace ya económicamente, y los despidos, ¿no? Que es el público conocimiento, ustedes sabrán la lucha que hemos tenido acá y vivimos de minero. Bueno, viene la intervención con el gobierno de Alberto Fernández, en la intervención viene Aníbal Fernández, como interventor de Río Turrio, y bueno, en un principio tenemos que reconocer las deudas que veníamos del gobierno anterior, que es valorable, y también las inversiones que se empezaron a realizar. Nosotros hasta ahí veníamos teniendo, digamos, una paciencia como trabajadores, entendiendo el contexto y aún la pandemia, pero con los sueldos congelados del 2015, y eso empezó a traer un problema con los compañeros, el de pelear una recomposición salarial, de la cual venimos nosotros peleando, planteándonos acá. Y venimos, te decía, castigados, y empezamos a ver que celebrábamos las inversiones, pero las inversiones mal dirigidas, porque tenemos una usina 240, y toda la plata iba directamente a la usina, y no a la parte productiva de minas. Hicimos un relevamiento a los trabajadores mineros, y donde hicimos el reclamo a nuestros sindicatos, que es ATE, pero no hemos tenido ninguna respuesta, y empezamos a ver con preocupación dos temas puntuales, las inversiones, y la plata de nuestros compañeros, los laburantes, que nosotros somos los que el día a día, acá en estos sures, ustedes sabrán que acá no hay nada barato, vivir acá, con un sueldo del 2015, es imposible, y eso se ha transformado en un conflicto que llevamos hace un mes, y la verdad que para nosotros es una decepción, como trabajadores mineros peronistas, porque una decepción, digo, porque es un conflicto que lo podríamos haber destrabado, pero el equipo que tiene Aníbal Fernández, con cinco personas, que no conocen la historia, la idiosincrasia de Río Turio, con 70 años de carbón, y sobre todo el maltrato con el equipo que tenía él, y se empezaron a cortar esos canales de diálogo, que es Lucas Ganseray, donde empezamos a tener roces y toques por, sobre todo, más que todo, por la discriminación a los laburantes, que somos vagos, que no queremos laburar, que somos el palo de la rueda para no producir, y en realidad el reclamo viene haciéndose a llevar varios tiempos, ya pasamos el mes, y bueno, hoy casualmente, pues antes de la nota, que tenemos una asamblea, donde la empresa hizo una propuesta, la hemos laburado con los compañeros delegados, y hoy llevamos a la asamblea nuestra propuesta de los laburantes. Eso es más o menos en resumida, ¿no? Ahora me salí acostado porque tenemos asambleas, cosamente ahora. Bien, bien, para no distraerte tanto, Adonis, ahora te va a preguntar Ando Rubén, pero ahí también, estos funcionarios que dejó a cargo a Aníbal, están dividiendo un poco a los compañeros, entre los que están en la mina, los que están en la parte administrativa, hay también una generación ahí de división en las prácticas, que no esperábamos, de personas que supuestamente son compañeros, que están alrededor de Aníbal, y que están haciendo este trabajito, ¿no? Ahí, ustedes tienen un consenso importante, ¿no?, de los compañeros. Totalmente, totalmente, y quedó demostrado de que, no tan solo no conocen la historia de nuestro pueblo, sino que han venido con el ajuste, que no es desperonista, ajustar a los compañeros, no reconocer algunos puntos del convenio colectivo de trabajo, y empezaron a medir el aceite, hasta que se dio este conflicto. Esperemos poder salir con este conflicto, ahora con esta acta, que lo recibimos, y la hemos trabajado con los trabajadores, compañeros, y poder seguir adelante, porque esa es la idea, pero poniendo el ojo a las inversiones, y las inversiones mal dirigidas, que es la que venimos cuestionando. Ahí, Rubén, Rubén, parece que va a ser una pregunta, Adonis. Sí. ¿Qué tal, Adonis? ¿Cómo andas, compa? ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo le va? Bien, bien. Acá hay que deducidar que las cosas en el astillero son igual que antes. En la mina, en la mina, en la mina. Perdón, perdón. Yo la tengo con el astillero, porque hay mil cuestiones. La cuestión en la mina es igual que antes, no se termina de decidir la instalación de la vía férrea, ¿no? Que iba a unir la mina con los lugares de producción. Esto es gravísimo, porque en realidad, primero hay que aclarar que en la zona donde están ustedes, allí en Río Turbio, instalar semejantes emprendimientos, con personal propio, con servicios a toda, para toda la Argentina, es hacer soberanía. Recordemos que son zonas que están poco pobladas. Entonces supera, supera como significado mismo, la misma producción de la mina. Es una cuestión de soberanía. Y después está en otro tema, el aporte que le puede hacer la mina de Río Turbio a el entramado de energía eléctrica de la Nación. Y bueno, esto sigue. Si ustedes ven alguna posibilidad, algún proyecto de que pueda despertar, les dijeron, mira, aguanten unos meses, que vamos a... o nada, o están en la nada misma. No, no, lo que vemos es las inversiones corporacionales que hay. Nosotros tenemos la usina muy avanzada y lo que reclamamos es la parte productiva, que no tenemos maquinarias, la macro, los problemas estructurales, que hemos hecho un relevamiento y por lo menos tuvimos lo que es el agua tratada de una planta de purificación de agua y la parte energética. Esas son dos cosas puntuales que le reclamamos las inversiones. Es porque es nuestro futuro tener la mina en marcha. Así que yo espero que se recapacite la intervención, pero nosotros estuvimos analizando esto, ¿no? La decepción de no ser escuchados y vamos a ser parte del directorio obrero donde vamos a estar trabajadores siendo parte, no somos escuchados. Por lo menos los delegados, ¿no? Los cobreros de base que es nuestra empresa y queremos ser parte también de la decisión. Adonis, dos preguntas para ir redondeando. Primero, ¿qué pensás vos? ¿Cuál pensás vos que va a ser el resultado de la asamblea? ¿Vos pensás que los compañeros van a aceptar esto? Y una segunda pregunta que es... Perdón, te escucho muy bajo porque estoy en ruta, en un lugar de una ruta, sobre la ruta que estamos en Mina. si me podés levantar un poquito la voz o retorno porque no te escucho bien, por favor. Dale, dale, ¿ahora me escuchás mejor? Ahí, ahí un poquito, a ver. Bueno, dale, te pregunto, ¿qué pensás vos que van a resolver los compañeros en la asamblea? ¿Esta propuesta que les hizo la intervención, pensás que va a ser aceptada por la mayoría o hay por delante una continuidad de la lucha? No, 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 lo que hay en espíritu de llegar a hacer un buen planteo, acordar puntos que teníamos que eran cinco puntos y tratar de salir para poder seguir avanzando, que es nuestro propósito. Nosotros, los miembros, siempre queremos ser el proyecto de seguir adelante con el tema de la energía y nosotros con las inversiones. Eso es algo que vamos a seguir trabajando y laburando en eso. En nuestro espíritu está obviamente que podamos llegar a buen puerto. Y una cosa muy importante, Adonis, porque en el marco de campaña a muchos compañeros y compañeras nos cuestionan porque por ahí nos dicen que no es el momento adecuado para hacer una protesta. Nosotros en Planidad Nacional la verdad que tenemos protestas para hacer todos los días y algunos compañeros dicen no, esperemos un poco la paz o demás. Ahora, ahí en los compañeros masivamente van a votar al frente de todos como ha sido habitual, ¿no es cierto? Es un punto de estar claro. Si los compañeros llegan a esta situación es porque la situación ya pasó del castaño oscuro como se decía antiguamente, ¿no? Totalmente, totalmente. la elección está próxima acá, sabemos que corre riesgo la elección porque el sorteo de todo no le perjudica a esta elección seguramente, pero aún así me parece que el canal de diálogo es muy cerrado como para poder lo podremos haber evitado y haber cortado caminos mucho antes, así que creemos que recapaciten y que piensen que los trabajadores están muy dispuestos al diálogo. Bien, bien. No sé si Rubén te quiere hacer alguna otra pregunta, Rubén. No, un poco de la consulta que te había hecho antes prácticamente desarrollaste todos los aspectos, ¿no? Bueno, vos decís esperemos que recapaciten. ¿Cómo lo perciben los compañeros? ¿Cuál es la percepción general de los compañeros aquí? ¿Qué es posible que se avance hacia la progresión de la usina y la alimentación y con la mina en marcha? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo palpás vos en los compañeros esto? Los compañeros no tan solo nosotros, sino los compañeros ya de hace más de 60 años son los compañeros que quieren la unidad económica, quieren que seamos parte de ese paradigma de trabajadores mineros a energía, que ya pensamos vender energía, está todo nosotros, estamos muy cerca. Lo que pasó ahora, creo yo, es un problema de la intervención, de tener un equipo cerrado, de no haber escuchado a los trabajadores y sobre todo nosotros que estuvimos cuerpo a cuerpo en el embate del neoliberalismo hemos sufrido te digo por ejemplo a ustedes que han hecho nota, hicimos retroceder a la gendarmería, hemos tenido peleas muy duras, muy duras, y donde ellos ni siquiera en ese, no pensábamos que íbamos ser parte de ser escuchados como compañeros que hemos sostenido esta mina de pie, ¿no? A pesar que Macri la quiso fundir, parar, arangúres y todo, nosotros pensábamos que cuando volvíamos íbamos a ser parte de la discusión los trabajadores y todo lo que se hizo hasta ahora no somos parte de los trabajadores, entonces eso fue generando un desgaste que nos ha llevado a esta situación, por eso te decía que llamamos a que recapacite el compañero Andrés Fernández que el equipo de él no es el que escucha a los trabajadores, por lo contrario, nos han tratado de que estábamos gordos, que gordos, nosotros que no tenemos hace 5 años un aumento de sueldo, de que no producimos, que somos conflictivos, cuando el problema de fondos y el reclamo siempre fueron y serán las inversiones que son el futuro de la mina. Si nosotros tenemos las inversiones preparadas y la mina tenemos ahí un futuro garantizado, pero con la unidad económica, con un puerto, con Punta Loyola, con los barcos, todo lo que nosotros tenemos como una empresa muy grande, es una empresa que tenemos que cambiar por la figura jurídica para ser 100% estatal y defenderla. Hay un espíritu de los compañeros, somos los primeros, los primeros en llevar adelante este proyecto que vienen trabajando hace mucho tiempo y que Néstor y Cristina fueron los compañeros que nos pusieron la usina, nos puso las inversiones más grandes históricas que ha tenido el nacimiento y él tiene que entender eso. Tuvimos que pelearnos para que nos reconozcan la deuda cuando el compañero Máximo Kirchner dijo que la primera deuda es con el pueblo, no con el Fondo Monetario Internacional y en ese marco nosotros hemos pedido las deudas también que las venimos trayendo de años y bueno, ahora la pusimos como punto dentro de nuestro reclamo. Así que bueno, yo ahora ya me están reclamando acá en la Asamblea de Boca de Mina pero vamos a ver qué sale de la contestación de la intervención, espero que sea positiva porque hay una historia de una lucha muy dura de los mineros donde no se le puede mostrar los músculos de los mineros. Acá hay una lucha la verdad admirable. Una cosita rápida Doni, ¿cá hay un componente privado en la sociedad de la mina? ¿Cuál es ese componente? En porcentaje. Escuché bien. ¿El porcentaje de qué? De los privados en la mina. ¿Cuál porcentaje hay de los privados en la mina? No, no, acá la mina las empresas que están trabajando en la usina son privadas. Lo que nosotros estamos cuidando son... ¿Viene la pregunta? No sé porque no te escucho bien, salió cortado. Sí, sí, sí. La mina es 100% estatal, la mina. Después la usina la empieza a... No, nosotros somos una intervención del Estado. Queremos pasar a una figura jurídica del Estado. Lo que nosotros estamos viendo es que, y cuidando que no se especialice ninguna, este, ningún, ningún lugar dentro de la mina y es lo que venimos siendo los guardianes de que no se terciarice nada. Este, también es parte de nuestro conflicto, ¿no? Venimos cuidando y viendo que hay inversiones que son de un despropósito. Para ponerle un ejemplo, se ha invertido en telecomunicación 4 millones de dólares cuando nosotros necesitamos equipamiento en mina. Este, entendemos que, sí, hay que tener una mina de primera, pero con sueldo de primera, no de cuarta, entendemos que nosotros decimos que hay que tener una empresa ordenada, pero hay que tener una empresa ordenada sin ajuste. Los compañeros trabajadores han recibido un ajuste, han recibido quites que no es justicia social. Nosotros nos plantamos de ahí y si le tenemos que pegar con el peronismo le vamos a decir que nosotros vamos a estar en defensa a los compañeros trabajadores de la mina, del Estado y de lo que nos ha dejado el general Perón que es esta mina, que es esta torcia, que es soberanía y que vamos a estar acá haciendo patria. O sea, que nosotros tenemos bien claro para sentarnos a discutir y decirle lo que no queremos y lo que queremos. Tenemos 70 años de historia, no van a venir 5 agentes externos a decirnos y a controlar una empresa por control remoto porque han venido acá pocas veces y eso lo tenemos que decir también. Han venido compañeros el interventor vino dos veces y la gente que maneja la empresa viene y se va, viene y se va y nosotros necesitamos si hay compañeros que quieren sacar que empiece adelante tienen que quedarse acá trabajar, hablar con los trabajadores de cara a cara. Muy bien. Muchísimas gracias a don y clarito como el agua y ustedes ya tienen bastantes cosas congeladas como para tener congelado durante 6 años al año. El sueldo. Exacto, exacto. Después de la asamblea en otro momento les podré contar qué salió de la asamblea pero hoy estoy en Poca de Mina ya en la asamblea y que estoy escuchando a los compañeros ahí. Vale, te llamamos la semana que viene a ver. Abrazos abrazos para todos los compañeros espero poder dejar allá y nos podemos encontrar. Abrazos para los compañeros y las compañeras de la Mina un abrazo enorme. Chao, chao. Gracias a todos.